Uno de los compromisos y retos en esta construcción de este nuevo ministerio está plasmado en la necesidad de conocer todos los días, en todas las acciones, nuestra historia. La historia verdadera, no la que escribieron los oligarcas, la historia que estamos escribiendo nosotros día a día, la que escribieron los próceres, la que escribió Pedro Camejo, donde resucitamos, donde realzamos a un Zamora oculto en la historia, donde realzamos a un Camejo, donde incluimos a un huaycaipuro heroico, que ingresa a esta página de la historia de estos espacios. El día de hoy, el día de julio, el colectivo del Ministerio del Poder Popular por la Revolución de Pismo y Aguas se hace presente durante todo el día afuera del Panteón Nacional y rinde un merecido y sencillo homenaje a nuestro libertador y a nuestro también teniente de caballería Pedro Camejo. Tuvo homenaje si el pueblo venezolano le hace a sus diélogos. La batalla es para adelante, para el frente, siempre hacia la izquierda, siempre con el ecosocialismo al frente y, bueno, entendiendo que en cada espacio va a estar la revolución, en esos hombres y mujeres que se decidieron a entregar la vida por ella y que, bueno, se siembran con el valor y con la dignidad del trabajo cumplido. Gracias. 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 Gracias.